Todos hemos escuchado alguna vez del deportista ecuatoriano Jefferson Pérez, pero ¿quién realmente fue? ¿Cuáles fueron sus logros y reconocimientos? ¿Y qué hace hoy en día? Te lo contaré en lo que queda de video. Jefferson Leonardo Pérez Quesada nació el 1 de julio de 1974 en Cuenca, siendo hijo de Manuel Pérez y María Quesada. Sus estudios primarios fueron en las escuelas Eugenio Espejo y Gabriel Ceballos, mientras que sus estudios secundarios fueron en el Colegio Francisco Febrez Cordero. Su madre fue un pilar fundamental en la vida de este deportista, supo inculcarle valores y la tenacidad de seguir adelante. Cuando cursaba el segundo grado en el Colegio Francisco Febrez Cordero para un examen de educación física en el que consistía en una carrera de resistencia, buscó prepararse para dicho examen, quien diría que ese sería solo el comienzo de una gran trayectoria. Al descubrir su potencial para la marcha, el entrenador Azuayo, Luis Chocho, le invitó a unirse a un grupo donde ya estaban las campeonas sudamericanas Miriam Ramón y Luisa Nivisela. Después de haber meditado la situación y conversado con su familia, finalmente decidió unirse a la caminata. Su primer logro relevante fue la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Atletismo en Plovid, Bulgaria, en 1990. Dos años más tarde, obtuvo el título Mundial Juvenil en Seúl, Corea. De ahí no paró de crecer. Obtuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta, de 1992, la medalla de oro. Mientras en los Juegos Olímpicos de Pekín, de 2008, obtuvo una medalla de plata. También participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Sydney y Atenas. Y siendo campeón mundial de marcha atlética 20 kilómetros en los años 2003, 2005 y 2007. Se pudo ver su verdadero potencial en el Mundial de Osaka, Japón, 2007. En el cual se proclamó tricampeón absoluto al conquistar en forma consecutiva la tercera medalla de oro mundial en los 20 kilómetros de marcha en 1 hora, 22 minutos y 20 segundos. Obteniendo reconocimientos incluso en países extranjeros, siendo catalogado como el mejor deportista de Latinoamérica. Durante su trayectoria se topó con la falta de apoyo por parte de su país. Mas no se dio por vencido, prefiriendo ser su propio entrenador y ayudarse con la asistencia del cuencano Manuel Ortiz para planificar su preparación y estrategia. Además decidió no depender del apoyo gubernamental, sino prefirió la autogestión. Se retiró del atletismo profesional en septiembre de 2008 y hoy en día es un empresario en proyectos inmobiliarios, representando deportistas, organizando grandes eventos deportivos y mucho más. Sin duda alguna, un gran personaje del deporte del Ecuador, un modelo a seguir de perseverancia y fuerza ante situaciones adversas, sobre todo los deportistas de nuestro país, que esperemos y en un futuro podamos ver crecer en el deporte, demostrando la gran fuerza que tenemos los ecuatorianos. Hideos B B B B B Gracias por ver el video.